Estas son las montañas de Metapán en El Salvador, el hogar de Gerardo de 24 años, quien ha crecido forjando la tierra, sobre todo en el cultivo de la yuca. Seis horas o cuatro haciendo hoyos con la piocha y es agotador. Pero cuando termina la dura jornada, Gerardo toma sus lienzos, pinceles y colores y se convierte en todo un artista de la pintura, inspirado en la campiña salvadoreña. Ve los paisajes, el amanecer, las aves, el ganado y todo. Su especialidad son ahora los retratos en blanco y negro, utilizando la técnica del grafito. Rostros con expresiones y sentimientos, porque me dedico más que todo a dibujar selfies. Y fue desde aquí, en su humilde vivienda y en plena pandemia, que Gerardo descubrió uno de los grandes mercados para promover sus habilidades artísticas, los Estados Unidos. Los compatriotas que viven en la Nación del Norte se han convertido en principales clientes, quienes le envían sus fotos por redes sociales para que las inmortalice con su técnica, a un costo de entre 150 y 200 dólares. Ya sea para regalar un retrato a familiares aquí, o para que los mismos familiares se los envíen a Estados Unidos. Una de ellas es Laura Figueroa, quien reside en Orange, New Jersey, quien le pidió un retrato junto con su sobrino. Está bien hermoso y me encantó. Pienso que él va a llegar a lejos, porque él tiene mucha pasión. Pero gracias a Dios, la gente le dio su trabajo y él ha ido ayudándonos. Así este salvadoreño está apoyando a sus padres, dedicándose a la pintura sin olvidarse de trabajar la tierra. Aunque me vaya a dibujar, tarde o temprano voy a regresar a la agricultura. En Metapan, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo.